Como el video de que tan alto puedes caer en Minecraft sin morir ya tiene 2000 likes y casi 14000 visitas Hoy les traigo con la parte 2 Esta vez es un poco diferente porque como pueden ver Ahora usaremos suplementos, se podría decir como pociones y manzana Así que vamos primero por el primero, obviamente por el primero Ni modo que empezamos por el último Que es de una altura de 22 bloques, que es lo normal O sea, tú puedes sobrevivir de una altura de 22 bloques sin usar nada Sin armadura, sin pociones, ni nada, y sin manzana, miren Como pueden ver, me quedé a medio corazón Porque 22 bloques es la altura normal que alguien puede sobrevivir en Minecraft Y ahora el siguiente es de 42 bloques Pero esta vez sí vamos a usar algo, miren Ok, estamos aquí arriba Y como pueden ver, hay un cofre En el cual hay una bota de nederite con caída de pluma 4 Con esta bota podremos sobrevivir los 42 bloques Como pueden ver, he sobrevivido Y ahora el que le sigue es super alto Es altísimo, nunca que se acaba la torre Miren, que pedo Este es de 101 bloques Con esto podrás sobrevivir 101 bloques Miren, voy a trepearme Pero no caerme Y como pueden ver, hay un cofre Y ya no se puede ver nada alrededor Qué loco, se puede ver como es redondo Qué pedo Un circular mangro Como pueden ver, hay una armadura de nederite Con protección Y caída de pluma Con protección en la bota Oh, o sea que este me voy a tener que quitar Y poner toda la armadura entera O sea que con esto sobrevivimos a esta altura No sé Me da un poco de miedo porque está muy alto Pero bueno, voy a probar ¡Ah! ¡Qué sano que los dioses quieren! ¡Medio corazón! ¡Sobreviví! Sabía que iba a sobrevivir No sé por qué me dio miedo Esto está chequeado ya Pero bueno Eres un tonto, muchacho Y como pueden ver Los otros ya no tienen torres O sea, porque está súper alto O sea, literal Este de aquí Que es el penúltimo Es de ¡Novecientos tres bloques! O sea, está tan alto que No se puede ni ver En el cofre hay Un stack de manzana encantada Una poción de De lentitud Y una cubeta de leche Para tomar Para sacarnos el efecto Así que nos lanzamos ¡Ah! ¡Está tan alto! Voy a activar El F3 para ver las ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Si no, no vas a sobrevivir Vale Menos habla y más acción Tomamos Ahora sí Ok Me voy a tepear ¡Manzana, manzana, manzana, manzana! Vale Ahora sí creo que ¡Sobrevivimos! ¡Sí! ¡Sobrevivimos! Como pueden ver Pero no te puedes mover Así que toma la leche Y ahora viene El más alto de todos Es que nos van a sorprender La altura que les voy a decir ¡Agárrense de las sillas! ¿Por qué? De esta forma Sobreviviremos ¡Cuatro mil quinientos dos bloques! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué susto me diste! O sea, tardaremos ¡Un año en caer! Pero tenemos que caer Encima de este heno Porque es lo que va a amortiguar La caída Porque si pueden ver En el cofre Es lo mismo que en la anterior O sea, la poción Todo esto y la leche Nada más que tenemos que caer Encima del heno Así que ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Es ahora o nunca! Toma las pociones Las pociones Y ahora ¡La manzana! ¡Come manzana! ¡Come manzana! ¡Come manzana! ¡Cae encima del heno! ¡Rampo! Como pueden ver ¡Sobrevives! ¡No es mentira! Esto es lo máximo Que puedes caer en Minecraft Sin morir Si quieren más videos De este estilo ¡2000 likes! Una meta imposible ¡2000 likes! Tengo más videos De este estilo Testeando cosas en Minecraft